Dice, don Antonio, disculpe que le corrija, pero tiene una idea desacertada del calvinismo. La salvación por la gracia de la que habla este sistema teológico no significa que uno se salva por sus obras, sino que uno es salvado por Jesús. El modo en que usted explica el calvinismo se corresponde exactamente con lo que es el catolicismo. No, primero agradezco mucho el que crea que estoy equivocado, porque se me va a permitir decirle que el equivocado es él. El calvinismo, que son los gonotes franceses, y todo el que ha estudiado de verdad la cultura francesa en el momento este del triunfo de la protestantismo gonote, que el calvinismo sabe bien lo que es. Y en Max Weber, que es de donde procede seguro esta pregunta, es que al comentar yo a Max Weber he explicado a veces bien lo que es el calvinismo. Y el calvinismo se salva por la gracia, no por gracia, sino por la gracia, en el sentido que al nacer cada individuo está salvado o condenado. Como nadie puede aceptar esa angustia de vivir sin saber si está salvado o condenado, eso es imposible. Solo tienen un método para saber que están salvados, que es no cometer nunca una falta, un pecado. Porque si cometes un pecado, dice, es imposible que tú seas salvado por Jesucristo, por Dios, y seas salvado por la gracia, en virtud de una gracia, que es gracioso, no te lo mereces. Pero te han salvado, si estás salvado predestinado a la salvación, es imposible que cometas el más mínimo pecado venial. Porque una persona salvada no puede pecar. Entonces, no tienen prueba más que indirecta. Entonces, ¿en qué se traduce la vida cotidiana? En un trabajo impresionante. En que consideran que convierten en lo que se llama puritanismo. Y el puritanismo, y dos, el inglés y el nórdico europeo, que son distintos. Y el calvinista es el del nórdico europeo. Y también en Francia y en los que fueron protestantes. Hasta el punto que uno de los grandes, grandes intérpretes de la revolución francesa, Edgar Guiné, propuso, dijo que la revolución fracasó porque lo que tenía que haber cogido era el calvinismo. Como moral, en lugar de la católica. Esa es la tesis de quién es, que su mujer, después de muerto, lo tiene confesado, que sabía que esa era su idea. El calvinismo, sé muy bien lo que es, y sé muy bien explicarlo. Y es la salvación por la gracia. La predestinación. Que nace ya predestinado. Y la única manera de vivir tranquilo es saber que no cometes una falta. Y que tiene mucho que ver con el radicalismo o rigorismo musulmán. Eso es nuevo para mí y me gustaría que lo explicáramos. Sí, por ejemplo, Rousseau, que era de formación calvinista, aunque se convirtió al catolicismo, porque para casarse con la señora Berlinski y todo eso, pero era de formación calvinista en Ginebra, además. No recuerdo ahora si en el último capítulo o en el penúltimo, dice que el gobierno ideal... En el contrato social. En el contrato social. Sería, es el... Calvinista. No, 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 el musulmán. Ah, está hablando del paralelismo que señala. Porque es una teocracia que destruye los dos poderes, porque dice que el sacerdote, siempre será, a pesar del sacerdote católico, siempre será peligroso, porque el poder nunca se podrá aceptar. No se podrá aceptar. A aceptar, algo así, no me acuerdo, estoy inventando de memoria, no. Pero la idea es esa, que no podrá funcionar el poder político, es decir, la voluntad general no puede funcionar en el catolicismo, que es lo que está criticando. A mí no me extraña mucho, perdón, va a seguir enseguida, porque sí que he dicho varias veces que Rousseau toma su idea de la voluntad general de Malebranche, porque Malebranche dice que Dios, en las segundas causas... Es lo que hace Rousseau. ...solamente puede actuar a través de ideas generales. Y lo que hace Rousseau es que quita a Dios y pone en su lugar la voluntad, pero la idea viene de Malebranche. Sí, sí, pero coincide, pero sí, pero viene a coincidir con la idea de la huma. Venga, venga, venga. La musulmana también. Es que quiero que me lo explique a mí. Entonces, es que sobre todo por el rigorismo, si basta que pongan a lo mejor Radio Córdoba, musulmana, y oigan las preguntas que hacen, a veces salen... ¿Y saben algo de esto? ¿Eh? ¿En Radio Córdoba? ¿Hoy? Radio Córdoba es una emisora musulmana. ¿Y saben de esto? Que además hay una televisora. ¿De lo que estamos hablando? Es que la dirigen musulmanes, que son humanes o son... Sí, sí. Y salen teología, claro. Sí, sí, son... Y entonces hay que... ¿Y tú te has hecho musulmán ya? No. ¿No? ¿Estás a punto? Porque tengo ya muchos años. Porque para mí el Islam, como dice un alemán muy divertido, que por eso lo han denunciado, y es más divertido todavía porque está en la cárcel y dice que gracias a eso, pues Hollywood le va a contratar para hacer una película y será multimillonario, y los que lo han denunciado, no. ¿Pero cuál es el paralelismo de un musulmán, del Corán? Por ejemplo, el puritanismo. El puritanismo que luego se puede transformar en las prescripciones que hay que seguir rígidamente. Un buen musulmán tiene que tener sus horas de rezo. Tiene que tener cuidado con lo que come, el halal, la comida halal o la comida halay. Tiene que tener cuidado con lo que hace durante todo el día, se da este paso, se da el otro. Y no prestar dinero al crédito. Exactamente, una serie de prescripciones que se deducen del Corán, o de la interpretación del Corán, que se parece muchísimo, pero por otra vía, al calvinismo, que también tiene que estar siempre, por ejemplo, la limpieza, en que todo puede ser visible. En Norteamérica hay una película que es muy significativa de esta, que yo recuerdo, hay muchas más. En la película hay, no recuerdo la que... Bueno, me parece que es el Vértigo, no, Vértigo no, es... ¿Dime los autores? La ventana indiscreta, me parece que es. Ah, de James Stewart. Exactamente, que ha tenido un accidente y entonces está viendo lo que pasa enfrente, pues se entretiene así. Está mirando. Porque es que en Norteamérica, y sigue siendo corriente, no hay visillos, es el puritanismo. Las puertas están abiertas. ¿Para ver los pecados? No, no, porque claro, hay que demostrar que uno puede ponerle todo el mundo. Pero, ¿y los mirones qué? Bueno, eso es otra historia. Ah, bueno. Pero, 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 quiero decir que eso influencia el puritanismo, el calvinismo. Y en el Islam ocurre lo mismo. Todo tiene que ser perfecto, estar perfectamente cuadriculado. El rigorista. Lo que sí es verdad, es que dentro también del catolicismo, siempre ha habido una corriente muy grande. Ah, claro, un rigorista, un monarista. Que traduce la limpieza espiritual con la limpieza en las cuestiones cotidianas. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, pero es que no es eso. Es que en el protestantismo, los casos de personas obsesionadas con la limpieza material, que les lleva a la locura, por ejemplo, Joan Crawford, la celebratista, esa era casi un caso patológico. Pero es que es muy frecuente la traducción en la limpieza de la casa, limpiar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y proviene del calvinismo. En el mundo germánico. Eso sí que es verdad, del protestantismo, del calvinismo. En el mundo germánico. En el mundo germánico. En la obsesión por la limpieza. Esa es. Eso es tremendo. Pues eso viene del calvinismo. Y también por las comidas y por todo eso. Todo eso viene del calvinismo porque es que, además, la idea es esta de que todo el mundo está destinado ya de antemano. Pero coincide, insisto, con el que por eso tiene cierto éxito el Islam en sociedades más o menos incluidas por el calvinismo, que prácticamente el calvinismo influye en toda la cultura europea moderna. Sí, porque en Alemania... Sí, porque en la última teología después. Si no ha habido gran teología, no ha habido después. Incluso, claro, incluso en Alemania casi se ha comido al... Al luteranismo. Al luteranismo. Por una razón, y es porque en Prusia, que es la que hace la unidad alemana... Sí, señor. En Prusia se rodea Federico el Grande, que era de inclinación calvinista. Federico el Segundo. Se rodea de calvinistas. Muchos de ellos son gonotes procedentes de Francia. Son los que dirigen y puede asentar un sistema que difluye en la condición alemana del Estado muchísimo porque son los que van a dirigir una masa de luteranos para los cuales la obediencia pasiva es una obligación moral. Quiero decir con esto, que en realidad ahí la religión está sustituida por la moral, por un moralismo. Bueno, hay una cosa que me acuerdo ahora. No lo sé. Yo no sabía de esto nada. Ni lo he estudiado, ni sabía nada de lo que dice. Pero sí que tengo una costumbre. Y es la limpieza. Es analizar la limpieza. Y en Marruecos y en los países árabes hay una manía de limpieza parecida a la alemana. Sí, sí, sí. Y es que la limpieza de las cosas materiales es una consecuencia de la limpieza. La base de las manos y los pies y todas las cosas. No, no. Y las casas y las aceras. Por ejemplo, en Andalucía hay la costumbre, que también está en Marruecos, de que las chicas de la casa, o las damas de casa, bien con chicas o ellas mismas, friegan las calles, el trozo correspondiente a cada fachada. Friegan con estropajo y jabón las calles. En Cádiz, lo he visto en Chiclano de la Frontera, en Cádiz. Yo no sé ya si seguirá haciendo. En Alemania... Pero me han dicho que en Marruecos pasa igual. Y en Alemania los ayuntamientos, en lugares pequeños, también que hay en Alemania mucha vivienda que son chalés o... Parecido, todo el mundo acepta que el ayuntamiento ponga apuntas a que no limpia la calle delante de su casa y cosas por el estilo. Bueno, pues yo me he acordado ahora, al decirme tú eso, digo, uy, el costumbre de la limpieza en Marruecos, sí. Además, en el servicio doméstico, cuando yo busco, me atrae bastante la de Marruecos por la limpieza. Sí, sí, pero es que es el calvinismo. Vamos, el islán. Que se parece al islán. Y ya digo que es muy importante para entender muchas cosas que Rousseau lo liga con la voluntad general el teocratismo musulmán. Se encanta. Y porque es calvinista. Porque yo no lo voy a ni sospechar, yo no he ni lo sospechado, pero bueno, así he aprendido, siempre que estoy contigo, aprendo algo. Bueno, al revés. Al revés, yo me enseño. Yo lo que hago es invitar a la acción y al insulto a todas las generaciones estas corrompidas. Que hay que insultarlas. Es que esa otra es una actitud calvinista también, hombre. Sí, 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 pero oye, yo no tengo manía de limpieza. Bueno, supongo, no sé. No, hombre. Pero tu actitud es bastante calvinista también, establecer la puraza pública y todo eso. Eso sí, pero soy ateo. Bueno, no tiene nada que ver. No, no tiene que ver porque no tengo la oportunidad que tú tienes. Tú tienes la oportunidad de salvarte por tu arrepentimiento, tus confesiones y tus rezos. Yo no tengo ninguna oportunidad de salvarme porque no creo en otra vida. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Si yo cometo un error en esta vida, soy un miserable para siempre. No, no. A ver, tú no. Tú puedes ser miserable mil veces. No, según la... Te confiesa y adelanta. Eso puede ser en el calvinismo, puede ser en el islano, puede ser en otro, pero el catolicismo no. El catolicismo no. El catolicismo, la iglesia media y ayuda. Pero, esto está el santo Tomás muy claramente, se puede salvar cualquiera siempre que haya sido... Pero si eres tú el que me ha dicho... Ahora estoy en conciencia. Que mis escritos te recuerdan a las conferencias de Reisinger. Claro. Sí, sí, pero es que no tiene por qué haber distancia. Es una cuestión de fe, probablemente, no... No, la moral no es la fe. Fe es aquello que no... Bueno, pues yo, para no remediarme, me insulto. Y tú te mantienes el punto de vista moral. Porque insulto a lo corrupto. Bueno, porque eres un calvinista, hombre. Entonces, los calvinistas... Y que una cosa es el calvinismo en su... Donde se asienta, donde triunfa. Pero, cuando no, el derecho de resistencia es calvinista. Resisten, por ejemplo, en Francia, la guerra civil francesa, en Inglaterra, la revolución puritana... Bueno, en la edad estoico. ¿Eh? La resistencia viene del estoicismo, claro. Porque el estoicismo... Bueno, viene del estoicismo, pero... Pero es verdad, es verdad. Pero es que los calvinistas, históricamente, el calvinismo es revolucionario y es donde... No, es que la idea de resistencia, en lo estoico, es más que religiosa, es metafísica. Es metafísica. Es decir, que la prueba de la que existe, no Dios, la prueba de que existe la naturaleza, que no es platónica, que no es la idea, es la resistencia del material que tropieza con ello. Y eso es estoico. Para demostrar la existencia real, que el platonismo es falso, la idea de la resistencia. En cambio, tú, ahora, has metido la idea de resistencia, que en otro sentido, como el natural, es la idea religiosa. Pero es que es el problema, el estoicismo es que prescinde prácticamente de la religión. Es un intelectualismo. Sí, sí. Esto va así. Y el intelectualismo... Además, es que es posterior a... Claro, es que la historia es... Ya, pero es que el intelectualismo tiende a prescindir de la religión, pero es... El problema es que la religión es inevitable. Ah, eso es evidente, eso lo reconozco yo. Eso es inevitable. Que desde que existe humanidad, hay religión. Una sociedad sin religión empieza con el culto a los muertos, que es lo que pasa. Claro. Toda la cultura empieza por ahí. Bueno, se han sentido de acuerdo. Sin religión no hay cultura. Otra cosa es que luego la fe, en esta religión, en otra religión... No, no. Hace cien mil años había religión. No, no, pero desde siempre, desde el primer momento. Desde el primer momento. Es que el hecho de la muerte induce al culto a los muertos. Porque ahí, en las tribus primitivas, está comprobado, no se molía a nadie. Estaban viviendo allí. Pero antes de enterrar a los muertos se quemaban. Se quemaban, pero eso no quiere... No, no en todas partes. Hay civilizaciones antiguas, orígenes... Pero no tiene que ver, pero... No, no se entierran. No, el culto de los muertos nace tanto del enterramiento como de la quema. Como de la quema. Es que una forma de cultura, son formas culturales que no tienen nada que ver. Que es en relación con el más allá, siempre. Sin duda. Eso, porque hay un problema que no se puede evitar, es que el mundo visible y el mundo invisible. El mundo de las ideas, por ejemplo, que es el tema de Platón, es el mundo invisible. De donde nacen todas las religiones modernas. De donde nace lo que sea, y la filosofía y todo. Toda la realidad. Las ideas. Y el tema está en de dónde vienen las ideas. Entonces Platón dirá de un mundo ideal, tal, Aristóteles le corregirá. Martín, no es el tema. Ahí viene el tema del reasalismo, el apriorismo, el apriorismo, el apriorismo, todas esas cosas. Pero el hecho de que hay que partir es que hay un mundo para el hombre, que por eso tiene razón, es que hay un mundo visible, sensible, si se quiere. Platón es sensible, visible, y hay un mundo invisible para el hombre. Porque el hombre siempre se preguntará, ¿y se termina aquí o no? ¿Por qué? Cosa que el animal no lo hace. El animal no se pregunta por la muerte, incluso se prepara, dicen que va a ser un hecho. Cuando van a morir, hay una especie de presentimiento que van a morir, se van a un sitio para morir. A mí me parece maravillosa la idea de que no existe nada después, me parece maravillosa. Y a ti no la puedes concebir. Bueno, pero eso es igual, pero tú lo planteas desde un punto de vista intelectual. Sí. También, pero... No, y da tranquilidad moral. Pero bueno, pero... Hombre, ¿sabes que no tengo que preocuparme de más allá? Sí, da tranquilidad moral, de acuerdo, da tranquilidad moral, pero hay que vivir en un moralismo bien estricto, calvinista. Esto yo no soy calvinista, ni puritano. Porque tu cultura es católica. Claro. Claro. La cultura es mi forma. Aunque no lo quieras, es católica. No, no, yo no reconozco mi formación, claro. Claro, claro, es que es inevitable, se puede ser ateo. Pero Prada me dijo igual que tú. Ya, sí. Prada me dijo igual. Dice, Antonio, es que tú eres un puritano. Digo, eso es una ofensa. Dice, no, no, pues te lo digo de otra manera. Calvinista. Yo no he visto ningún ateo que tiene la moralidad tan terrible que tienes tú. Y no me dijo calvinista, lo que dijo fue puritano. No, pero mira, es que eso es normal. Porque tú crees en la moral. Sin duda, sin eso nadie es nada. Crees. Creo en una conciencia moral. Crees. Creo en la conciencia moral. Pero yo digo crees. No, la palabra crees no, lo sé. Porque yo lo experimento, tengo la experiencia material. ¿Y crees en ello? Pero creo en lo que veo. Bueno, pues crees. En lo que veo. Claro, vaya mérito. En lo que ves. El mérito es el tuyo, que crees en lo que no ves. Claro, que ese es el tema. Eso es increíble, yo te envidio, es una maravilla. Lo visible es lo invisible, pero es que justamente es el fundamento de... De todas las religiones del más allá, de la vida eterna. Es el fundamento de tu actitud. Claro. Eso mismo es el fundamento de tu actitud. La idea de creer en el más allá, aunque no lo... Lo que pasa es que tú lo niegas intelectualmente. Yo niego, es que tengo la prueba. Intelectualmente. Bueno, si tienes la prueba, pues... La prueba mía, que es... Bueno, para ti, subjetiva. Para mí, subjetiva, que no hay... Y no, y una prueba que nadie puede destruirla. Claro que no. En cambio, la tuya sí se puede destruir. Es que las creencias no se pueden destruir. Únicamente la crítica puede hacerme ya en las creencias. Eso sí. Pero una creencia no se puede destruir. Es inútil... El catalanismo. Es inútil discutir con ellos. Es una religión. Pues claro, es que es... Separatismo. Y el socialismo, ¿qué es? Para el creyente, no para el catolicismo. Una meta inalcantable, si se refiere a la igualdad. Pero es una religión. También, sí, sí, sí. Las ideologías que son religiosas. Y Rajoy, ¿qué? Otro religioso. No. ¿No? Yo creo que es un... ¿No es un cura? El nihilismo es lo que acaba con la creencia, pero hay una creencia que es en la nada. Lo que está detrás. El nihilista no cree en nada. Solo cree en la nada. No. Pero le dice, como es aficionado al ciclismo, es muy inteligente. A Rajoy. Sí. Rajoy, como es aficionado al ciclismo, le dice a Pedro Sánchez, tú chupas rueda de Podemos y de Izquierda Unida. Así lo dice. ¿Qué tío más inteligente, hombre? No sé por qué lo criticas. Chupa rueda. De Podemos y de Izquierda Unida. Ese es el jefe de gobierno que hay en España. Y es católico. Y es católico. Rajoy es católico y corrupto. Bárcenas la ha complicado de verdad. ¿Y qué? Y le dice a Bárcenas, resiste, sé fuerte, hacemos lo que podemos. con 40 millones de euros. Porque Podemos está de moda. Es claro la palabra, Podemos. Claro. En fin, yo creo que vamos a terminar porque si no aquí estamos hasta mañana. Porque divertido estar contigo es permanente.